Turquía se ha sumado hoy miércoles al caso de genocidio en contra de Israel presentado hace unos meses por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Así lo ha confirmado hoy mismo el ministro de Exteriores turco, Hakan Zidane, que ha dicho que la comunidad internacional y todo el mundo debe hacer mucho más para parar los pies a Israel, tanto en las acciones que comete fuera como también las que comete y el genocidio que supuestamente está cometiendo Israel dentro de la franja de Gaza. Recordemos que desde el inicio de la ofensiva israelí en contra de este enclave sitiado cerca de 40.000 palestinos habrían muerto ante la ofensiva y los bombardeos israelíes. Desde hace una semana la tensión entre Turquía e Israel está aumentando mucho más de lo que ha hecho ya en el anterior con mensajes muy duros del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en contra de Netanyahu y su gobierno. Erdogan ha catalogado a Netanyahu en varias ocasiones como el Hitler del siglo XXI. Lo ha hecho sobre todo por el asesinato la semana pasada del líder de Hamas en Teherán, Ismail Haniye. Haniye era uno de los grandes líderes políticos palestinos y de la milicia palestina de Hamas y era también un buen amigo del presidente turco. Haniye estaba viviendo en Qatar durante los últimos años de su mandato dentro de Hamas, pero había sido invitado y vivido en varios meses y ocasiones en Ankara bajo la protección de Erdogan. de Erdogan de hecho declaró el viernes de la semana pasada como día de luto nacional y la retórica de Turquía en contra de Israel no hace más que aumentar en dureza durante las últimas semanas y días.